Como un velero Cantar, ya no puedo cantar, cantar no puedo Mi guitarra partió por el agua de amar, cual un velero Mi guitarra se fue persiguiéndote a ti con un deseo El que la hagas dormir junto a tus sueños Acógele en tus manos, temblorosa Entiérrala en tu adiós, ponle rosa Obligada a vivir en el silencio Enseñale a olvidar tardes hermosas Hoy yo ya vuelvo a cantar porque te quiero Hoy yo ya vuelvo a cantar porque me quieres Hoy yo ya vuelvo a cantar porque te quiero